Hey que hola soy Sandai, sean de nuevo bienvenidas a un nuevo video a mi canal So yeah Bueno como saben en el título de hoy, hoy día tenemos presencial Día 2, literal, solo tengo 2 días de clase Presencial y ahora son a las 6 y media Ayer no pude grabar porque estaba demasiado apurada Hoy día si un poco de tiempo tengo Pero ayer si iba a tardar Bueno me voy a listar, me voy a maquillar como siempre lo hago Ahorita estoy super natural Pero ahorita me van a ver maquillada Música Besties, después del primer día de clases, el día jueves teníamos clases normales, como cualquier día, de calidad de servicios turísticos. Y la verdad estaba ahí escuchando la clase del profesor, estaba un poco avergonzada porque era el segundo día y todavía no había interactuado con mis compañeros en sí, pero ya habíamos hablado por virtualmente. Y se los juro que no es lo mismo. Luego hablamos con el profesor, interactuamos mucho y nos contó su experiencia sobre el curso y sobre la carrera, porque en realidad la carrera es súper bonito. Nos contó muchas cosas y fue importante para mí como estudiante de la carrera. Todo. No quiero que te vayas a germinar, porque te vayas a germinar, porque te vayas a germinar. ¿Cuál es lo mejor? Sin azotas como. Sí, compro a mi termo. ¿Oh, supongo? No, compro a mi termo. No, no me voy a llevar de viaje. Ah, sí, hay un viaje, hay una salida. Sí, compré. Pero más. Gracias. Estamos en el baño Ah, le voy a enseñar mi hilazfi Luego llegaron las coordinadoras Acerca de nuestra carrera Acerca de cómo podríamos nosotros Hacer entrar y salir cosas Y muchas cosas internas y externas Sobre la universidad y sobre la carrera Luego de muchas charlas Y indicaciones También nos presentaron a nuestra nueva coordinadora De nuestra carrera Luego de eso nos dijeron que teníamos que ir Al anfiteatro, que es un lugar donde se hace Festividades, porque ahí se iba a Realizar la bienvenida, tanto de nuestro Curso, también de todos los cursos Y todos los alumnos de la universidad La verdad estaba con mucha hambre Y bueno, mis compañeros se habían ido a comer En el mini market, yo me había olvidado Mi desayuno Así que tuve que llamar a mi hermano a que venga a dejarme Mi desayuno y poder alimentarme Lo trajo y ahí me están viendo Comiendo y reflexionando de la vida La verdad estaba sola, porque mis compañeros Como dije, se habían ido Comí sano, saludable, como siempre Tomando aguita siempre Estaba sentada y había terminado de comer Me encontré con una chica de otra carrera De psicología que estaba perdida Y estaba buscando la biblioteca ¿Puedes salir? Sí Mis compañeros Se fueron a Tambo ¿Sí? Sí Búscalo, búscalo Los chicos, con corazón, con corazón Pero lo más importante ¿Cómo salí al escenario? Tuve que representar a mi carrera Paréntesis Yo no sé bailar Miren lo que ocurrió Adivina quién ganó Ay, mira que no me lo olvido ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Ay, qué rico! ¡Los veo! ¡Los veo! Dos amigos Una boya para ella Amé Ella lo deja todo Lo deja todo por su amiga Mira, hasta corre Tómate un cafecito y rechazo ¿Cómo no te vas a apoyar? Pues, hermana ¡Pero! ¡Ahí no vas! ¡Listo! Y ya no vas a ángel ¡Listo! No vas a apoyar ¡Quiero! ¡Més a apoyar! ¡No, no! ¡No, dale! ¡Lo sigo para más poool kümmm No tiene nada. Dice. La gente que le gusta la marinera. Dale con el punta y taco. Punta y taco. Cepillado. Dale. Que rico. ¡Mucho amigo de tu chiquillo, Mariana! ¡Oy! ¡Torazo! 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 ¡Sue vivo! ¡San Mariana dámelo! ¡Y la invitada! ¡Qué libre, mi Marianita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Torazo! ¡Y la invitada! ¡Y la invitada! ¡Ahí no! Empezamos con la iluminación de María ofertada Para recordarte Y para ella, aplausos ¡Aaah! ¡Lo dejamos con una! ¡Le agradezco! Yo me he pisado que estamos ahí He pisado así ¿Dónde está? Están aquí ¡Cutí! Oye, esa flaca bailaba bien bonito. ¿La viste? Muy sacerdad. Todo está muy lleno. Gracias al bello. Xperin. ¡Gracias! ¡No nos viste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No nos viste! ¿Quién es tan bonito! ¡Vamos allá! Si, ¿qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Uno! Todo el día tenemos que planificar Sobre el miércoles ¿Qué traemos? Saluda para mi blog Saluda Es que es de turno tarde Hola profe Oh mira Bueno les cuento que acabo de llegar a mi Cousin Y un rato voy a ir a ver a mi amiga Sí No sé qué es un rato Voy a estar así Oli Llegamos Güey les cuento de que acabo de ver un pollito No es un pollito Ah es una paloma muerta Ya está muertiendo poco Bueno no está muerto sino está mal Ya está caminando Voy a caminar Y bueno Ya voy a llegar a mi casa Y Vía cansado Nos toca ir a casa La verdad fue un momento de bloguear Interesante Eso fue todo La verdad fue un día increíble No se olviden de comer saludable Y tomar agüita Y bañarse Eso es todo Nos vemos en un próximo video Los quiero mucho Los amo Hasta un nuevo video Bye Adiós